el día de hoy vamos a hacer un dibujo de una nata entonces la nata lo que está como la piel de la leche entonces vamos a empezar bajando una línea de esta forma para el vaso por aquí arriba vamos a hacer una curva para la parte redondita del vaso que vendría por dentro también hacemos una curvita por acá y a este lado entonces vamos a hacer que se está escurriendo entonces vamos a hacer acá unas curvas así como para mostrar que se está derramando de esta forma y aquí continuamos la curvita del vaso entonces vendría más o menos hasta acá vemos que entonces se está regando por dentro la nata aquí vamos a hacer una cucharita que está como levantando la nata entonces la cuchara llega más o menos hasta acá entonces podemos estirar la cucharita hasta donde llega y aquí se abre un poco entonces hacemos una curva de esta forma por acá también y ahora sí vamos a unir la nata con la cuchara entonces vamos a hacer una curvita por acá que está unida que la cuchara está sosteniendo la nata de esta forma por acá algo así y hagamos una curvita de esta forma entonces ya vemos que la cuchara está sosteniendo la nata vamos a terminar aquí la curvita que bordea el vaso más o menos hasta acá bajamos de esta forma que vamos a hacer una curvita por acá también unimos y por aquí podemos terminar la curva del interior del vaso de esta forma entonces vamos a hacer la orejita del vaso entonces para eso simplemente hacemos dos líneas hacia arriba de esta forma bajamos y luego hacemos otra linecita bordeando esa ya tenemos entonces la oreja de nuestro vaso de nuestro pocillo vamos a hacer aquí abajito otra curva de esta forma y una curva más grande para dar el soporte de nuestro vaso entonces podemos hacerle otros detalles como una gotica acá que se está escurriendo acá con unas fricciones por acá también que se vea como la parte curva del vaso y podemos hacer una línea por aquí en la cuchara y que viene por este lado como para la profundidad y de esta forma hemos terminado una forma muy rápida tenemos aquí la cucharita de esta forma hemos terminado nuestro dibujo de la palabra nata de una forma muy rápida y sencilla y y y y y y